Sin lugar a dudas que fue un partido donde empezamos con las ganas de ganar, nos pusimos abajo, eso aminoró un poco la confianza y todo lo que queríamos hacer. Luego, en el segundo tiempo entramos con una mentalidad totalmente diferente, y bueno, llegaron los goles y eso nos dio la victoria y la confianza para seguir creyendo en nosotros. Bueno, bendecido, me siento muy bendecido de parte de Dios, de estar aquí en mi tierra, sobre todo de representar a un club con grandes expectativas, que está creciendo y que busca la grandeza, como lo es Orense, así que representar a mi provincia también significa mucho para mí. Creo que todo lo que usted bien menciona, uno no se da cuenta lo que llega a significar, lo que llega a pasar fuera de esto. Entonces, creo que desde la inspiración de uno mismo a querer ser mejor cada día, a luchar contra tantas adversidades que se presentan, creo que eso hace que querramos ser diferentes. Entonces, creo que lo que me inspira día a día es ser mejor cada día, ser diferente. Así que, qué bueno, un saludo a toda la afición, a toda la hinchada de Orense, de Machalas, por apoyarnos, todo ese cariño, que lastimosamente hoy por esta situación no nos pueden acompañar, pero estamos contentos sabiendo de que nos apoyan. Gracias.